Unidad para toda la familia salvadoreña Que Dios esté siempre en la mesa Cámara y superación para los jóvenes de El Salvador Solidaridad y esperanza Feliz Navidad y próspero año nuevo son los deseos del FMLN Para todos nuestros hermanos en el mundo Para todos los salvadoreños y salvadoreñas Feliz año 2009, año del cambio seguro